Georgina Rodríguez ha logrado impulsar su fortuna personal con un lucrativo negocio que ha triplicado su riqueza. La modelo y empresaria se ha convertido en una figura influyente en el mundo de los negocios y recientemente se ha revelado que cobrará más de 100.000 euros por posar en una prestigiosa revista de moda, en la cual su imagen atrae numerosos lectores. Aunque inicialmente Georgina Rodríguez recibió críticas y acusaciones de estar con Cristiano por motivos mediáticos, el tiempo ha demostrado que sus sentimientos eran genuinos y no necesitaba depender de su relación con el futbolista para llevar una vida lujosa. En la actualidad, la reconocida modelo ha logrado forjar su propio camino hacia el éxito, por lo que la popularidad de la pareja ha crecido exponencialmente en los últimos años, al punto que una famosa plataforma le ofreció a Georgina grabar su propio reality show llamado Soy Georgina. Este acuerdo no solo le reportó grandes beneficios económicos, sino que también le permitió asegurar un trabajo para una de sus hermanas dentro del proyecto. Según el medio Celebrity Network, la mega empresaria ha acumulado una fortuna que supera los 10 millones de euros. Su imagen ha sido vinculada a marcas de lujo, ha protagonizado portadas de reconocidas revistas y ha participado en eventos de gran importancia. Todo esto le ha permitido consolidar su imagen ante los medios y cada paso que da se traduce en significativas ganancias económicas. Con más de 50 millones de seguidores en Instagram, esta red social le genera importantes beneficios, pero su verdadero éxito radica en sus empresas. Hace algunos años, Georgina lanzó su propia marca de ropa deportiva llamada OM by G, que generó gran atención en su momento. Sin embargo, su negocio más destacado es una clínica capilar que anualmente genera ganancias que superan los 10 millones de euros. Este centro se ha convertido en uno de los más importantes de España y ha ganado visibilidad gracias a la promoción de Georgina en plataformas como Netflix e Instagram. Y es que su capacidad para generar beneficios y su habilidad para gestionar sus empresas la han llevado a triplicar su fortuna personal, consolidándola como una de las empresarias más destacadas del momento. Para más detalles, ingrese a www.laprensa.hn